Nos dice que tenemos un bloque de madera que está flotando en el agua y luego lo apretamos hacia abajo con una fuerza y lo soltamos y nos pide que hallemos el periodo de oscilación de ese bloque en el agua. En primer lugar lo que tendremos será el peso del cuerpo que está flotando, por lo tanto hay un empuje por el principio de Arquímedes que lo mantiene en equilibrio. Luego al aplicarle una fuerza F lo sumergimos más cantidad, entonces tendremos el peso que tenía antes más la fuerza que nosotros hacemos y aparecerá pues otro empuje distinto, vamos a llamarle E', que lo mantendrá también en equilibrio. Luego lo soltamos en esta segunda situación y la oscilación, ese periodo de oscilación es el que me pide. Primer caso, el peso es igual al empuje. El peso P es igual, el empuje es el volumen del líquido desalojado, me dicen que el lado A es el vertical, por lo tanto es todas las dos dimensiones, B y C. Pues el peso del volumen del líquido desalojado será la densidad del agua de A por el volumen que está sumergido, que será las tres dimensiones. Si este lo llamamos X, la cantidad sumergida, el volumen sumergido será B por C por X. Densidad, volumen por densidad, volumen por densidad de la masa y luego por la gravedad. Bien, vamos a ponerlo así mejor. P igual, densidad del agua por B por C por G y por X. Bueno, ahora que en la segunda situación tendremos el peso más la fuerza, pues el nuevo empuje será la densidad del agua por el volumen, ahora es B por C, vamos a llamarlo por X1 y por la gravedad. X1 es esta distancia, hace que haya más volumen sumergido, por lo tanto habrá más empuje. Podemos decir entonces que P más F es igual a densidad del agua por B por C por G y por X1. A este vamos a llamarla X0 mejor. Ahora si restamos las dos ecuaciones, pues que me va a quedar P y P se va, por lo tanto me va a quedar F igual, menos F mejor y si estamos restando, igual y sacando factor común de A, B, C, G. Aquí tendremos X0 menos X1, que si cambiamos signo lo que obtenemos es que la fuerza es igual a menos densidad del agua por la dimensión B por C por la gravedad y esto será X1 menos X0. Y esto corresponde a la dinámica del movimiento vibratorio armónico simple, porque sabemos que es F igual a menos K por X, siendo la K todo esto. Podemos decir que K es igual a densidad del agua por B por C y por G. Bien, me piden el periodo, por lo tanto el periodo de un movimiento de una masa M que está oscilando es 2pi por la raíz cuadrada de M dividido K, ¿no? ¿Cuál es la M? La M es la masa del cuerpo y como me dan la densidad sabemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen y el volumen es A por B por C. Por lo tanto la masa que oscila es la densidad es la densidad es la densidad es la densidad del cuerpo por A por B y por C. Esto es la densidad del cuerpo y eso es la densidad del agua. Bueno, pues ya podemos poner la respuesta. El periodo es 2pi por la raíz cuadrada de M. La masa es la densidad es la densidad del cuerpo por A, B, C, que es el volumen, dividido la K, que es la que hemos apuntado ahí, densidad del agua, por B, por C y por G. Simplemente simplificando me queda la respuesta que me piden. El periodo de oscilación será D por la A dividido, como veis C lo quitamos, densidad del agua, por gravedad. Esto es la respuesta.